Muchas gracias, compañeros y compañeras diputados. Presidente, ¿habrá alguna manera de que este micrófono lo arreglen? Porque como vamos a estar hablando tanto en estos días, y se baja, entonces es una distorsión para que el segundo secretario vaya a ver si me ayuda con eso. Yo creo que se trata del derecho que tenemos los diputados y diputadas de esta Asamblea Legislativa y es de gastarnos el tiempo que tenemos para conversar. Y aquí de pronto nos está tocando, no sé si es porque somos la bancada más grande o porque estamos permitiendo también a la hora de tocar el botoncito, ya que nos toque de último. Y entonces generalmente se nos dice que dejemos de hablar y que votemos proyectos afectando un derecho que tenemos. Pero bueno, así es el tema. En este ratito voy a hablar de un tema que se llama agua para Guanacaste. ¿Cómo me desilusiono yo cuando recibimos a funcionarios del Estado costarricense para hablar de este tema en la Comisión? Y en la Comisión Inconstitucional, según Otón, que es la Comisión Regional de Guanacaste. Que no ha sido declarado así por la sala. Pero bueno, ¿por qué me desilusiono? Porque nosotros entrando no más, tomamos ese tema como tema especial de la provincia. Y dentro de Agua para Guanacaste se incluye el embalse Piedras. Y fuimos a Casa Presidencial, los diputados de la Comisión. Y fuimos a plantear el tema con cuatro o cinco ministros. Y ayer decía Otto, y lo voy a comenzar a seguir haciendo, de que aquí solo se ha hablado de limón. Sí, hemos hablado de limón en Ruta 32. La palabra Guanacaste va a comenzar a estar presente en todos nuestros discursos. Porque en Guanacaste no está pasando nada. Y no está pasando nada. Cuando estamos hablando de agua para Guanacaste se nos dijo. Miren, es que vamos a hacer de nuevo una Comisión Interinstitucional. Y les dijimos, error. 40 años de Comisiones Interinstitucionales. El proyecto va a seguir igual. Miren, es que hay que hacer una desafectación. Porque vamos a inundar 126 hectáreas de la Reserva Biológica Lomas Barbual. Y entonces hay que desafectarlo y se ocupa una ley. Hace ocho meses nos dijeron que estaban tramitando los recursos por preinversión en Mieplan. Y hoy la ministra de Mieplan y el director del Senara, uno de los funcionarios de la Comisión Interinstitucionales. Del Senara, ya nos dicen que apenas se hicieron la solicitud en estos días para que Mieplan conozca del tema. Y ahí nos vamos a llevar un año más mientras hacen el estudio de desafectación. Y mientras el proyecto de ley viene aquí. Mientras tanto, el embalse Piedras estará en la dinámica de los funcionarios públicos de toda esa gran comisión que hicieron por decreto. Donde no hay un solo diputado en esa comisión, ni un solo alcalde, ningún miembro de la provincia de Guanacaste. Después dijimos, ¿por qué no meten eso en un contrato de préstamo? Negociamos y lo traemos y lo pasamos a una unidad ejecutora para que comiencen a hacer. Si no, no va a pasar nada. Bueno, la verdad es que la omitieron en un escenario de 14 funcionarios públicos. Los mismos 14 o los mismos 7 o 8 y le agregaron 3 o 4 nuevos. Agua para Guanacaste en el tema del embalse Piedras. Estaba en prediseño. Nosotros lo discutimos con Otto Guevara, con Víctor Morales y los compañeros que han estado metidos en esto. Resulta que el embalse, lo que ya estaba terminado, que iba para diseño final, ahora lo mandaron al ICE. Para que el ICE lo revise, funcionarios del ICE. Entonces ya los funcionarios del ICE están diciendo que hay que esperar el informe del ICE. Y después están diciendo que lo que se iba a hacer en materia de 12.500 hectáreas de riego del embalse Piedras, ya y ahora hay que mandarlo también a una revisión de otros funcionarios públicos. ¿Qué es lo que está ocurriendo con Agua para Guanacaste? Nada. No va a pasar nada si lo seguimos en la dinámica atrofiada de la administración pública. Hay que sacarlo de ahí. Sí, señores ministros, cuando venga el ministro de Ambiente, eso es uno de los temas que quiero tocar con él. Él es el rector de este tema. Agua para Guanacaste no está pasando nada. De nada. Muchas gracias, presidente, compañeras y compañeros diputados.